...experiencias turísticas que además, quiero destacar esto, están bien ideadas porque la experiencia turística que ocurre ahí es para la comunidad, no sólo la comunidad de San Martín que puede disfrutar esto y de su espacio y de un evento de estas características, sino también los sanjuaninos con el turismo interno que ha sido un componente y lo es, un componente muy importante. Primero para los sanjuaninos conocer lo que tenemos y valorar lo que tenemos. Y segundo también para los departamentos, porque cuando baja un poco el turismo, porque no es fin de semana largo o por cualquier tema específico, siempre los sanjuaninos moviéndose por el interior de la provincia generan un movimiento económico en los departamentos. Por eso que detallaba recién, San Martín es un fuerte ya destino de estos que hablamos como nuevos destinos, destinos emergentes y está trabajando mucho en este producto. Así que muy contentos con ver esto que ha crecido. Pero además aporta también a la grilla de actividades que tiene San Juan un evento de estas características muy atractivo, como es un concurso del asador que además vincula a la comunidad, lo explicaba recién, porque todo lo cocinado y lo preparado se otorga a las entidades intermedias para que también puedan sacar provecho. Así que muy equilibrado además, si lo tengo que decir como experiencia turística más allá de lo que es para la gente. Creo que es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas para que también beneficie a la comunidad. Y en este sentido, decir que venimos de un fin de semana largo donde todos los departamentos han ofrecido algo, no solamente los departamentos tradicionalmente turísticos, hemos tenido más de 300 actividades que han sido organizadas por el sector privado, por los municipios, por el gobierno. Así que esto también tiene que ver con el apoyo que el Ministerio da a todo este tipo de eventos. Así que nada más, invitar a los sanjuaninos, a los que estén también paseando San Juan, a disfrutar de este evento tan atractivo que tiene que ver con nuestra...